...y ahí nos vamos a estacionar, y ahorita estoy con unas dos cincuentines, unas dos cincuentines de cuatro pastillas, ahí con doscientos cerramenses y bajo el lado trescientos y las cinco varillitas fumaditas aquí en la estación, y bueno, pues con las nuevas condiciones, y lo que le digo ya es maravilla, y todo lo que llevamos aquí con 30, 35 unidades para poder saludar, para poder participar, porque de otra manera me van a los muchachos, ¿eh? De otra manera sí se me dificulta mucho saludarlos, ayer anterior tenía la condición allí de hace 24, en la parte de Querétaro, y bueno, no, no pudimos entrar media trancasos, pero está funcionando al cien de por ciento con ese aparato que se realizó que más mentira, ¿verdad? Qué bárbaro, chulada de radio, ellos acá está caro, está caro ese aparato casi 500 dólares, y bueno, no, es mucha lana para el radio, para mí. Ahí que seguimos con el Codita 29, compadito Javier Caracú, buenas noches, y le seguimos arribando, Roy. Por si le seguimos arribando, Roy, dice mi carnalillo, ¿eh? Ahí lo vas a mirar, este radio, ahí me lo pasó el Chepechepe. Este radiecito me lo pasó ese Chepechepe, y ahí gracias al Chepechepe, pues ahí lo andamos calando, y ya lo vas a mirar ahorita, ¿eh? Ahí lo vas a mirar, ahí estamos a pasar al reportito, bien chidito y coquetón, y... No, también lo que está tirando, no está tirando mucho, ¿eh? No está tirando mucho el radiecito, digo, la chanclita, como 600 watts, como 600 cacahuatillos, pero con eso se hace para saludarte como te merece, mi buen Alejo. Pues ahí sigue volteando la tortilla, yo me quedo quieto con el regalazo de haberte saludado, mi buen Alejo, desde la estación Chida y Coquetona. ¡Tutut!